Bueno, sí, se vino el frío y pensamos en las vacaciones de julio. Así que, bueno, sí, como todos los años estamos promocionando todas las salidas, principalmente nacionales, que por ahí son las que más salen en esta época. Para las vacaciones de julio tenemos programitas de cuatro, cinco noches, también de tres, un poco más cortitas, a todo lo que es, a todo el país en realidad, porque hay salidas a los diferentes puntos. Los destinos que por ahí más se venden en esta época son los destinos de nieve, lo que es San Rafael, Las Leñas, Bariloche, Mendoza. Pero después también, bueno, para aquellos que no quieren esa opción, están las salidas clásicas de Cataratas, Noroeste, que por ahí también son de la misma cantidad de días. Hay salidas un poquito más largas, hasta siete noches, para aquellos que por ahí tienen un poquito más de tiempo, también están esas opciones. Y también salidas más cerca, a lo que es Merlo, Córdoba, que salen todos los años. Bien, la idea por ahí es hacer algún paseo en familia, no tantos días como en el verano, pero sí, digamos, conocer algún destino nacional. Exacto, sí, sí, poder aprovechar estos días de invierno. Por eso hay para todos los gustos, desde tres noches en adelante, también, como siempre, para aquellas familias, porque justamente como es una época de salir en familia, que quieran irse en auto o en algún otro medio de transporte, en aéreo también, les ofrecemos todo lo que es alojamiento en destino, en cualquier punto del país, que se puede contratar por la cantidad de noches que cada uno desee. Así que esa también es otra opción. María, ¿se han incrementado los precios, teniendo en cuenta la variación del dólar? Sabemos que, por más que son destinos nacionales, básicamente en el sur se manejan a veces a precio dólar. ¿Han tenido un incremento, digamos, estos paquetes que ustedes ofrecen? ¿O se trata de reducir la cantidad de noches para que la gente pueda, digamos, tener un precio accesible y, bueno, y pueda también acceder al viaje? Sí, a veces se trata de compensar. Hay programas más completos que, obviamente, son un poquito más caros. Hay programas que por ahí se arman de menos noches o con desayuno solo, entonces los costos bajan un poco. Para aquel que por ahí quiere tomarlo, está muy bueno también. Siempre considerando que en las vacaciones de julio el precio es un poquito más caro que en otras épocas del año. Es temporada alta, así que por eso siempre sale un poquito más que si uno iría en mayo o junio, por ejemplo. Pero no es tanto el incremento, digamos, por el cambio de dólar en este sentido. Sí es verdad que por ahí lo que es Patagonia, pero principalmente Ushuaia, Calafate o Bariloche también, a veces muchos hoteles se manejan a precio dólar. Esos destinos por ahí se ven un poquito más afectados, pero el resto, el resto no tanto. ¿Podemos mencionar algún destino con algún precio estimativo para que la gente tenga, digamos, alguna idea? Por ejemplo, bueno, lo que es Mendoza, que bueno, hay salidas desde tres noches con alta montaña, que es una excursión de día completo incluido, está a partir de los 6.000 pesos, después lo que es Cataratas, que son de cuatro noches, ahí con media pensión y excursiones, está a partir de 5.000 pesos aproximadamente, que son por ahí los destinos que más salen. Pero todo parte de ahí, de 5.000 te diría, para arriba aproximadamente. Aquellas personas que por ahí no quieran viajar tres o cuatro días, quedarse cuatro o cinco noches, están siempre también los viajes en el día o algunas otras propuestas para disfrutar en familia también en vacaciones de julio. Sí, exacto. Siempre hay, principalmente los fines de semana, salidas, por ejemplo, a Buenos Aires, a lo que es Parque de la Costa, Temayquén, hay algunos programitas que hacen el Tigre, Tierra Santa, son programitas de que se viajan el día o que se quedan una noche en Buenos Aires. Así que esa también es una alternativa, por ahí más si van con chicos también es muy lindo, disfrutar de los parques. Y esas están un poquito más económicas, parten de los 2.000 pesos aproximadamente en adelante. Así que es otra alternativa. ¿Las formas de pago? Todos los programas se pueden hacer hasta en seis cuotas sin intereses, con tarjeta mutual, se solicita una seña previa y el resto se puede hacer en cuotas. Teniendo en cuenta que no falta mucho, digamos, para lo que van a ser las primeras salidas, ¿hasta cuándo hay tiempo para las reservas, cuándo la gente debería ya ir consultando, más que nada por ahí los viajes de varias noches? Sí, bueno, siempre recomendamos que cuanto antes mejor, por ahí hay más disponibilidad en el bus, se puede elegir, hoteles y demás, fechas, porque hay varias fechas dentro de las dos semanas de vacaciones, así que hay más disponibilidad para elegir. Siempre a último momento algo queda, pero obviamente ya es menos, ¿no? Y mencionarte que como las propuestas son muchas, muchas fechas, varios destinos, estamos subiendo todo a redes sociales, en la página web, todo lo que es Facebook, Instagram, así que aquel que por ahí quiera ver un poquito de todo lo que hay, ahí puede acceder y verlo.